Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos hoy al gran Ernesto Alonso, el hombre que llegó a crear un estilo en las telenovelas, sinónimo de elegancia y presencia, que no pudo resistir el dejar la actuación y que en el melodrama casero encontró satisfacer su pasión. Sería para hacer sentir que los miembros de la vigésima sexta legislatura del país no somos, o por lo menos, no somos todos una manada de traidores. Conquistó a bellas de la pantalla, como Amparo Ribellez en Cristina Guzmán o Susana Dos Amantes en Aprendiendo a Amar, pero también en el gran antagónico de Más Allá de la Muerte o El Amor Atormentado de Cartas Indestinos. A través de las muchas vidas que he vivido, a través de los siglos, siempre he estado contigo. Coleccionista de ángeles que decoraban su hogar, contraste absoluto de su obra maestra, Enrique de Martino, en El Maleficio, que escudriñó en el mundo sobrenatural. Así eran los personajes favoritos de Alonso, que incluso exploró en Abrázame Muy Fuerte o Entre el Amor y el Odio. ¿Te has enamorado alguna vez? No. Dímelo. Además de amantes, podemos ser amigos. Señor telenovela, Ernesto Alonso. Y si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita muy pronto en Estrellas de Telenovela.